Bienvenidos al mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana para estar bien informados de lo que pasa a nivel mundial. Vamos con esta noticia muy importante, así que los invito a quedarse hasta el final de este video. Los Estados Unidos intervienen de ciento con una metamorfosis en Venezuela. ¿Ayudará? El tema venía resonando desde el pasado fin de semana cuando Trump y el mandatario Putin hablaron telefónicamente. El presidente estadounidense le recalcó al mandatario de Rusia en la emergencia de un cambio democrático que disponga fin a la dificultad en Venezuela. Esto a intención de la detención de producción en el país por parte de la petrolera gubernamental rusa Rosneft por la intimidación de castigos que insistentemente ha puesto la administración de Trump a empresas de excavación de petróleo que continuarán trabajando allí. Antes de continuar con esta información, los invito también como siempre a dejar un comentario en este video argumentando frente a toda esta información. Dale me gusta también para apoyar este canal informativo de antemano. Muchas gracias y vamos a continuar con toda esta noticia. Ayer quedó limpia cualquier incertidumbre. Los Estados Unidos conservan un objetivo para Venezuela. Consta que el mandatario interino Guaidó, como el dictador de Maduro, se corran a un costado, el señuelo, el alzamiento total de los castigos, para apoyar a los venezolanos y evadir de la dificultad nacional que la declinación de los precios del crudo y el COVID-19 han excavado. Así lo confirmó Elliot Abrams, comisionado específico para Venezuela en la División de Estado de los Estados Unidos, quien abordó la palabra del anuncio y expresó que el propósito se ubica en generar una dirección de transición que congregue a nuevas elecciones. Los sujetos electos de la Asamblea Nacional de ambas partes, por un lado del chavismo como de la contraparte de Guaidó, podrán hacer un asesoramiento de Estado para la transformación de gobernante que celebrarían elecciones a presidencia libres y equitativas. En los acuerdos del año que pasó, el equipo que protagoniza Guaidó y la Asamblea Nacional proponen este sendero hacia la renovación de la democracia. Ratificó a Abrams en Wall Street Journal. Pero ciertamente el reclamo más decisivo del portavoz estadounidense fue a las fuerzas militares. Los militares de Venezuela, junto con la policía, padecen como los ciudadanos. Difícilmente pueden conceder sustentar a sus familias y no tienen cómo pagar el cuidado médico o los fármacos. Los policías y los militares deben renunciar al papel que el dictador de Maduro les ha infundido. En caminar a cabo la opresión de la población venezolana. Abrams indicó que la Armada Militar debe fusionarse para desterrar a la inteligencia de Cuba, que los investigan y que ejercen como una protección del dictador. Para el comisionado, el respaldo de las fuerzas al cambio sería un objetivo primordial hasta que se conquiste esta meta. Nuestra opresión se reforzará, finalizó el comisionado estadounidense. ¿Qué opinan de esta información exprés? Los invito nuevamente a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados de lo que pasa a nivel mundial. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Noticias al Día Noticias al Día Noticias al Día Gracias. 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 Gracias.